muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de hitman 3 soy el sephiro vuestro asesino sigiloso de confianza en verdad no pero lo importante es terminar la historia y lo importante es terminar la misión con los objetivos así que vamos al lío vamos a seguir con la cinemática oculto tras el telón segunda misión si esa es tu cara de la victoria espero no sé qué hemos subestimado al constante son chupatintas venido más no pretende hacerse solo con el dinero lo quiere todo ya lo hemos atrapado una vez y podemos volver a hacerlo y bueno no hemos sido nosotros los que hemos permitido que se escapase aún no te fías de ella no me gusta la gente que toma decisiones por su cuenta no tienes por qué seguirla vale esto acabará pronto va siendo hora de pensar en el futuro cabe la posibilidad de que no haya marcha atrás si la agencia descubre lo que hiciste ella lo arreglará todo como siempre tenemos la ubicación de carlisle venga tenemos que coger un avión espero que te guste la lluvia 47 señorita burgood como a tengo el número de todo el mundo a estas alturas ya debería saberlo lo tenía todo planeado no sea tonta tan solo jugué con la carta que me tocaron la encontraremos ya me tenían pero de que le sirvió no va a la voz con el audio del juego eran otro complaciente acaban anclados pero el poder no es solo seguridad providence puede ser un agente del cambio seguro que lo entiende o lo entenderá muy pronto empezamos ya la segunda aquí empezamos aquí parece que puedo elegir ya misiones del tirón tío pero no vamos a vamos a seguir donde nos quedamos muerte en la familia final del trayecto un bajado fps guapa el juego parece que va mucho mejor en xbox serie x que me arrepiento de no haberme enterado de eso porque si no lo hubiéramos jugado en el fosiería x en resumen es el final del trayecto ¿estás listo para esto? ¿y tú? ¿qué va a ser de ti cuando no tengas cuentas que ajustar? supongo que tendré que conformarme con lo de ser el fugitivo más buscado del mundo Alexa Christine Carlyle ha muerto o al menos eso pone en la invitación a su funeral como ilógico se montó un buen pitote cuando la difunta matriarca estaba vivita coleando Carlyle que sabe que está en la lista para ser asesinada ha salido de suicidio para tratar todos los cabos sueltos y asegurarse de que ha llegado puede ser un monstruo Carlyle desciende de una antigua estirpe de aristócratas guerreros su bisagüero se hizo de oro en la segunda guerra del opio y montó el imperio de transporte, líneas ferroviarias y periódicos aunque el gran público lo desconoce la familia sigue conservando su dominio sobre las redes mundiales de transporte, logística, tecnología y medios de comunicación Alexa Carlyle destaca por ser fría como el hielo, dura como el acero y lista como ella sola curiosamente fue su difunto marido quien reunió por primera vez en esta casa al final de la segunda guerra mundial caballeros eso significa que aquí es donde nació Providence aquí empecé todo y aquí acabará todo se ve muy bien para ir mal porque parece que va mucho mejor en la serie X no se ve nada mal así que no salgamos de la mansión sin él claro, buena cacería 47 misión activate vale, vamos a ver vamos a ver, podemos podemos cambiar la dificultad y no lo hemos cambiado tío vamos a ver eso un momento volver al menú porque parece que hay una opción de cambiar la dificultad que realmente el juego no es relevante entonces vamos a vamos a aquí está se puede cambiar ah, aquí se puede poner tío vale, vale, vale pues vamos a poner por ejemplo asesinar un asunto plantea ejecuciones puede guardar tantas veces como quiera toda la guía de la historia de la misión está disponible vamos a poner en principio novato vamos a ver una misión experimenta y divierte jugando con objetivos probando cosas ocasionalmente causando desastres puede guardar tantas veces como quiera toda la guía de la historia está disponible cámaras desactivadas hay menos seguridad combate más sencillo vamos a probar el modo novato a mí vamos a probar a ver qué tal ayer en el primer vídeo hicimos modo profesional que realmente me daría igual de hecho creo que lo que hace falta el espectro de la esa carlis sus tres hijos adultos su hermano pequeño Zachary, su nieto y su nuera se han reunido para celebrar el funeral falso de la matriarca de la familia curiosamente lo primero que hizo Alexa Carlisle al llegar a esta mañana fue llamar a un famoso detective para que acuda parece que el objetivo sabe que va a por ella y se ha rodeado de la máxima seguridad por tanto el señor Grey asegura que la sede cercana interceptará todas las llamadas entrantes y salientes todo intento de pedir refuerzos caerá en saco roto buena suerte caballeros vamos a probar ayer probamos el modo profesional hoy vamos a probar el modo novato por probar modos realmente lo interesante es disfrutar y es verdad que como se puede repetir todas las misiones todas las veces que queramos vamos a ver, aquí agachamos vale, aquí se ve el modo vale, que esto es lo que me faltaban botones ayer vale no se que tengo que hacer tío señor Whitmer está aquí para ver a señora Carlisle puedes ir a escribir mmmm, ¿qué? eso es Finneas Whitmer el conocido investigador privado el conocido de señora Carlisle esta mañana me curioso por qué está aquí tal vez deberías hacer algo de detectar a ti mismo 47 un conocido investigador privado el conocido investigador privado el conocido investigador de Alexa Carlisle vale, sigue al detective privado pues vamos a ir con calma vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo bien, vale vamos a ir con calma con calma con calma detective crack detective crack vamos aunque podrías encierme con un vestido de esta gente eh tío y la verdad que sería mucho mejor escucha mal, va mal tío va a ver el sonido raro eh debería de matar a alguien eh debería de matar a alguien eh tío para cogerle el uniforme estoy seguro tío voy a entrar por aquí hay mucha gente eh eso que son me marca los objetos no sabía yo que eso me marcaba los objetos que podía yo interaccionar con él de otro color que allí hay incluso armas creo no lo puedo romper tío si lo rompo me van a escuchar ah que bien hermano me va a ver tío una pastilla de jabón esto para qué tío para tirarse lo en la cabeza ¿no? vale eh encuentra el informe podría encontrar el informe y matar ya a la pava y me iría del tirón pero disfrazarte de detective privado vale tendré que matarlo tendré que matarlo creo eh voy a tener paciencia debería debería de haberlo matado aquí tío debería de haberlo matado aquí y lo hubiera matado lo hubiera metido aquí estaría disfrazado y shit debería de haberlo matado tío y debería de haberlo metido aquí que lo sepáis a ver si en nota se quita del medio hay mucha gente eh encuentra el informe vale me tengo que disfrazar del pavo este pero como lo llamo tío vale me puedes seguir vale sígueme vale está en la planta en una planta baja plumer y qué hago con esto loco le rasco al nota o qué hay muchas cosas loco hay muchas cosas loco creo que la he metido creo que he metido la pata tío creo que he metido la pata creo que he metido la pata porque debería de haberlo cogido antes cuando hay varias maneras de hacerlo simplemente consiguiendo los objetivos y hay otra de hacerlo digamos completa vale con la historia y tal como lo mato tío voy a ir cogiendo cosas batería de coche tío que le voy a pegar un calambrazo fusible es que no es que no eso que hay tío tengo ni idea tío debería de vamos a empezar a matar a la gente vamos a empezar a matar a la gente el pego con la batería loco vamos a meterlo dentro vale, ya si podemos irnos para afuera es que hay mucha gente, tío es que no puedo hay mucha gente, tío, por todos lados, ¿eh? vale aquí hay algo que puedo fotografiar que no sé exactamente qué es aquí hay algo no es complicado tío es complicado tengo que hacer algo tío vamos a ver aquí tío y ahí algo en la mesa ¿quién me está buscando tío? ven aquí callada callada eh no digas ni pío venga ahí calladita que no sé qué hacer tío puedo tocar el gramófono viro por aquí distracción activa pero no es ella ¿no? estoy preparando ahí en nota un café tan pancho tío yo que quiero reventarlo no puedo tío no podría hablar con él ni nada ¿no? vamos a abrir aquí tío a ver si que ni de coña no sé si me verían si este sale por ahí ya aquí es el momento it's the moment now or never está ahí ese tío no puedo tío no puedo tío ahora sí eh como sea allí dentro lo voy a meter no tío me han descubierto estaba ahí en nota tío gusto no letal tío ahí lo lleva ahí dentro va habla con el mayordomo let's go vale eso lo han encontrado ahí no pasa nada vale hablamos con el mayordomo sigue al señor Fersby let's go está liando ahí abajo tío tengo que matar rápido y pirarme eh si no me van a reventar me siento la obligación de destacar se está metido en una serie de asuntos un tanto delicados más para arriba va tío bueno arriba parece que no hay mucha gente muchas distracciones fuera a mí eso ya la puerta está cerrada la puerta está cerrada por dentro y encontraron una nota de suicidio en la habitación sin embargo la señora Carlyle sospecha que aquí pasa algo raro y no aceptará la idea de que se haya quitado la vida le he preparado cierta información vale encuentra el informe así que venga a verme cuando termine de inspeccionar la escena del crimen a mi derecha tiene usted la habitación del señor let's go vale vamos a verlo saca el libro estaba claro mira una nota o un plano de la mansión mejor dicho que bueno tío una zona en plan una puerta secreta ahí hay algo fuera pero no me interesa tío voy a terminar de inspeccionar todo tecleando fuera se estaba comprando unas botas no es el tipo de comportamiento de un suicida no la verdad que no carta de suicidio aquí solo hay un nota vale aquí me podría escapar yo creo que no queda nada más vale me equipo la cámara ¿y qué? hostia no me veo ah sí sí me veo no me estaba viendo joder se puede filtrar tío ¿esto qué es? no sé qué quieres que hagamos ¿eh tío? qué cuerpo tío hostia chaval que había un cuerpo y no lo había visto tío no había visto el cuerpo tío ¿lo podéis creer? ¿lo podéis creer? no había visto el cuerpo tío ¿lo podéis creer? no había visto el cuerpo no había visto el cuerpo Vale, ya tenemos el informe, es una lista de posibles sospechosos y sus dormitorios, espero que eso lo ayude con sus hallazgos, ven a verme cuando haya resuelto el caso y le llevaré a hablar con la señora Carlyle. Bueno, pues tengo varias opciones. Diferentes habitaciones. ¿Puedo hacer la parte? ¿Puedo hacer? Puedo. Puedo. Hacer la historia. O puedo hacer la misión. Y yo voy a ir a por la señora esta y la voy a poner fin allá. Pero hay mucha gente arriba. Oh, viene para abajo, tío. Voy a esperar a ver qué hace. A ver dónde va. Y me voy a quitar de medio primero al colega de atrás, a seguridad. Esa es Alexa Carlyle, un líder nooficial de los partners de Providence y la última vez que esté vivo. Exactamente. Hacer la interrogación y acabar metida en un lío. ¿Podría quitarme del medio? ¿Podría? Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Podría? Y lo voy a hacer. ¿Podría? ¿Cómo que me detectan, tío? Es que no lo entiendo. ¿Cómo me van a detectar, loco? No me pueden detectar, tío. No me tangues. No me han podido ver, tío. ¿Qué pasa ahí, tío? Algo han visto, tío. Pero no me han podido detectar, tío. Es muy falso, loco. Sí, es súper falso eso, tío. Es muy falso eso, tío. No, tío. Deja de camuflar, si quiero. Tiene que haber una puerta. No tengo llave, no tengo palanqueta, no tengo ganzúa, no tengo nada, tío. Vaya shit. Vaya shit. Vamos a ver si... Si hubiera una entrada... Sí, por la ventana, está claro, tío. Y de dentro espero que la podamos abrir. No voy a investigar mucho más. Voy a intentar... Aquí hay un... ¿Esto qué es? Interestable con el cuadro. Una caja fuerte o algo, ¿no? ¿Qué? Aquí todas las casas... ¿Qué es esto, chaval? Aquí todas las casas... Todas las zonas de la casa tienen... Que es una putada esto, tío. Y por eso tenía que estar en los yates aquí. Él organizó todo, así que debería ser quien arregla este puñetero desastre. Ya bueno, no sé qué decir, lo siento. No me traje al mensajero, Alexa. Se irá trabajando, señor Ford. Le va a pegar un tiro. Continúe sus esfuerzos, señor Ford. ¿Se pira? Oh, qué bueno, tío. Corre. Corre, loco. Pone que hay que hay algo como para hacer una foto, pero no sé a qué exactamente, tío. Aquí está. Libreta escaneada. Que llevo un nota persiguiéndolo constantemente, tío. Está arriba. Voy a ir ya para arriba, tío. Vamos a tener un poquito de salseo. Vale, eso está ahí detrás. Voy a tenerla controlada. Vale, para conseguir el veneno y eso hace falta subir de nivel. Me piro de aquí, loco. Aquí tiene que haber una puerta secreta, vale, tío. No sé, tío, para dónde tengo que ir. Bombona de propano, tío. Podría tirarlo. Podría tirarlo a bombona de propano. Es que no te va algo, tío. Aquí no me puedo dejar caer, ¿verdad? Aquí sí. Aquí sí. ¿Y dónde voy, tío? Ah, es que había que encontrar el informe sí o sí. Hostia, si no encontraba el informe, no me dejan seguir. Pues no esperaba eso, tío, ¿eh? Pues nada, vamos a hablar con los sospechosos, tío. No sé por qué, porque si no... Cortada confirmada, perfecto. Hay que ir a las habitaciones de esta gente, tío. Este es uno de ellos, ¿no? No lo sé, porque no me lo... No me lo marca bien, tío. Vamos a intentar entrar en todas las habitaciones, loco. ¿Qué habla, loco? Pero si... Si él nota... Si supuestamente puedo... No entiendo nada, tío, ¿eh? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, ¿verdad? No entiendo nada, ¿verdad? Soló el calor, ¿verdad? No entiendo nada, ¿verdad? ¡Viveka! Sí, él insistió en ese momento. ¿Le sé? ¿Alés, lo sé? ¿Cuál es el problema de este hombre? ¿Es tu tío? ¿Etás muerto? no entiendo nada pues nada, vamos a aquí había alguien voy a intentar hablar con esta esta gente están ya vamos a ir viendo vamos a ver dentro vamos a escanear todas las fotos tengo que cambiarme tío ya me cago en mi vida la gente donde aparece aquí tío la gente aquí aparece debajo de las piedras chaval no entiendo tío no entiendo la peña aquí de donde aparece tío de repente un realista parece que no me ve nadie de repente parece que me ven 200 el sitio no es bueno el escondite ¿está en pelota? what the fuck está buscando en nota tío vale parece que se carma la cosa se va a pirar en nota vale voy a abandonar con cuidado tío hay un regalo una nota o algo vamos a ver vamos a ver pero como tío como ¿podría matar al pianista? ¿podría matar al pianista? bueno me ponía que lo matara vamos a ir un poquito más a saco adiós oh tío what? charoto ¿podría hablar con esta no? ¿o esto qué es? me tiene bajo sospecha tío no 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 entiendo tío allí parece que hay un hippie no encuentra el informe tiene un informe sobre Alfred Edgar tienes que encontrarlo tío tengo aquí para hacer una foto ¿puedo marcar en el mapa? no aquí puedo hacer la foto por lo menos haciendo la foto que no puedo hacer nada tío se puede acceder a través de ella al almacén de la sala de personal en la planta baja de la mansión a ver es que allí también hay pruebas tío creo que por aquí es o yo pone ahora ya me no está tío no tengo ganzúa necesitará subir los niveles o algo del este tiene que tenerla tío no me cuadro loco no tengo que entrar tío tengo que entrar loco y no sé dónde tío y no sé dónde tío ni cómo vale la palanqueta puede abrir la puerta el problema es que va a ser mucho ruido nos arriesgamos y ya está da igual nos arriesgamos y ya está da igual el dosis de veneno el dosis de veneno ¿quién ha sido tío? me raya mucho tío porque me pierdo hay zonas no descubierta a ver hay zonas no descubiertas vale tío vale vale pues vamos vamos a tío vamos a intentar hacer foto de todo es que yo pensaba que podía matarla y ya está pero parece que no vale he cogido información voy a entrar en esta zona y me piro aquí no hay nada mucho cementerio tal y cual pero nada no hay nada no hay nada hay que irse bueno vámonos a la casa vamos a terminar de vamos a terminar de marcar todas las zonas a ver si así fuera a ver vamos a la zona creo que es por aquí vale yo tengo aquí un fusible ah mira ya tengo vale vale pues ya no podemos ir para arriba esta zona ya está vista vale arriba joder joder como para vale en esta sala podemos entrar por fuera o por dentro vamos a ver la cámara ahí está que haces animal hombre muerte innecesaria 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 no es la verdad viene viene ya viene ya todo dios que locura que locura tío de 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 que locura tío de se que es ilegal pero me da igual vamos vale zapatos de mujer me falta por escanear solo aquello aquí hay algo tío debajo nada más se complica tío vamos a ver si soy capaz de a ver si soy capaz de hacer la supuesta foto a esa tío porque porque está rayando un huevo tío la cámara aquí le tengo que hacer una foto tío vale el whisky escaneado también es que ya no hay nada tío caja fuerte del despacho de Alexa vale pues la caja fuerte tiene que estar arriba entonces ¿no? voy a probar voy a irme a su despacho tío voy a probar realmente su despacho no puedo tío que falso bro falsísimo tío me queda por entrar el despacho de Alexa que aquí hay como fusibles voy a ver si puedo cortar la luz no me deja vale los dos llevan ahí media hora con el pavo tengo que subir tío tengo que subir loco me están esperando tío me están esperando me voy a tirar un pollo a la cabeza tío ya te lo digo yo ah que los nodos me disparan de dentro wow grande vale vale tranquilo arriba va a estar complicado voy a tener que hacer destrozo tío voy a tener que hacer algo tío no puedo es que de aquí fuera no voy a poder trepar no necesito trepar ahí tío sí sí puedo trepar sí puedo trepar no sé yo aquí arriba que me voy a encontrar no me digas este puede ser el despacho oh qué bueno ahí está vale hay que registrar vale los iconos te los marcan aquí arriba que están dentro tío que se van a quedar aquí es que tío vaya tela vaya tela con las misiones y es una gilipollez pero vale yo creo que ahora ya estamos tranquilo vale y yo no tío tiene que ser por arriba tiene que ir algo arriba tío vale por ejemplo aquí hay un telescopio y qué pasa ah vale telescopio el 9 perfecto esto es lo que yo estaba buscando telescopio el 9 telescopio el 9 aquí fuera no hay nada no hay nada vale vamos a buscarlo telescopio el 9 vamos a ver qué más es que no encuentro las demás cosas tío y yo me vas a dejar ya tampoco no me dejan loco eh no me dejan loco telescopio no hay nada No pone el número, tío. No se si hay que hacer algo raro, tío. No lo veo, tío. Y aquí están nueve. Tío. Tío, la voy a matar ya, tío. Que me está rayando. Una pesada, tío. Vale, el fuego, siete. Esto no se puede empujar, tío. Vale, nueve, siete. Y el reno. No lo encuentro, tío. No lo encuentro, tío. No lo encuentro, tío. Vamos a mirar fuera. No lo encuentro. Vamos a mirar el último. Los otros es cuestión de probar, tío. Que no lo veo, loco. No lo encuentro, tío. No lo encuentro. Aquí están nueve, tío. 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 Vale, nueve y siete, tío. está joven voy a probar toda 1 1,973 1,974 1,975 joder tío otra bajita costa compadre y eso que era una misión de mierda una de las salidas están por allí voy a ver si puedo bajar de alguna manera y nos miramos ya se ha alargado demasiado la misión yo no esperaba que fuera a durar tanto ya creo que de esta sala así me voy a poder ir rápido perfecto y ahí hay gente que parece que me están buscando compadre me puedo meter por el agua no sé si lo he probado antes no puedo tío creo que por aquí si me metí antes vale por aquí si puedo ahí está la moto y vámonos por fin tío algo pasa vámonos creo que esta vez lo hemos hecho casi completo ¿no? uff que trabajito compadre maestro de la casa he conseguido poquitas cosas en la otra misión tarde tarde más o menos lo mismo y la verdad que podría haberlo jugado un poco mejor si es verdad que he estado intentándolo hacer de otra manera pero lo he hecho fatal tío una hora y dos minutos aficionado chapucero maestro de la ubicación hay maestrías vamos a darle siguiente hay maestrías por cada zona desbloqueo por ejemplo ha alcanzado el nivel 3 en darmorph y desbloqueo una ganzúa perfecto punto de recogida baño el informante de grey puede colocar sin que le vean un maletín que contenga un objeto grande vale elijo oculto en reparto vale está chulo conforme suba de nivel puedes desbloquear cosas no le debe nada vamos a ver vamos a ver esta parte y lo dejamos ya por aquí tienes que encontrar a Olivia ella sabrá lo que hay que hacer ojalá no tuviésemos más tiempo y no quedó ninguno gracias señorita Bearworth y ahora me toca mi turno no te muevas el jefe te quiere con vida claro antes de que lo pille con vida marchate o si no vas a matarnos a todos ahí está tiene que estar por ahí el 47 no lo hagas que bueno tío eh ya cree que ha ganado 47 está ahí fuera y 47 nunca falla igual que usted señorita Bearworth por eso soy usted tan valiosa está mal de la cabeza ¿cree que voy a tradicionar a 47? confía en mí no le debe nada ¿qué es todo esto? cuando le dije que podíamos ayudarnos mutuamente le decía en serio estaré esperando su llamada contrato de 47 para asesinar a los padres de Diana ahí está 47 el camuflado de los otros Grey ha caído ve a Berlín y mantente oculta solo quedamos nosotros no ha estado nada mal lo hemos hecho regular podríamos verlo mucho mejor pero bueno espero que os haya gustado hemos muerte la familia hemos terminado la segunda misión no son muchas misiones así que bueno mañana os traeré el siguiente espero que os haya gustado si os ha gustado que dejéis a like que compartáis y que os suscribáis para traer más contenido al canal y para mí ayudarme a subir un poquito y nada muchas gracias a todos adiós adiós Gracias por ver el video.